Cásate, cásate y verás. Tú sabes que llevo 20 años casado y siempre he estado enamorado de la misma mujer. Eso me parece admirable, Montesino, ¿no? Admirable y peligroso, porque en lo que se entere mi esposa me mata. ¡No! La relación de la suegra con la nuera no siempre es mala, aunque en la cocina la suegra no se aguanta y se mete, y se mete, y se mete. Por eso, esta situación así es. Ey, eso se ve bueno. Y huele bien. Gracias, suegrita querida. Un momento, perdona que me meta. Yo no le eché tanta sal. Mi muchacho no está acostumbrado a comer tanta sal. Mi muchacho come muy sal. Yo no le echo tanta sal a la comida. Está bien, suegra, no le echo más sal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Orégano, suegrita. No, ok, no, suegrita. Aceitico. Sí le voy a poner. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, está bien, suegrita. ¿Así suficiente? Suficiente. Le gustó así. ¿Qué? ¿Le voy a echar zanahoria oye? Así es. Pero si la nuera es inteligente, así debería ser. Mire, mi vida, así es como se hace esto, ¿sabes? Ajá, estoy pendientísima. Ajá, bastante verdurita, bastante zanahoria, bastante papita, porque así es como se cocina mejor, mija. Ay, sí, suegrita. Pero mire, haga bastante, ¿oyó? Para que me alcance para toda la semana. Es que no, muchacho, que debe comer sano. Él está acostumbrado, mi amor, a comer sano, a comer sano. Sí, suegrita. Pero mire, apúrese, sí, porque no se echa una apuradita ahí. Es que tengo una montaña grandísima de ropa en el cuarto. Y quiero, suegrita, que usted me muestre una a una como es que le gusta a su hijito que usted le planche las camisitas. ¿Oyó? Por ese fue. Las encuestas están de moda. Hoy nos ocupa una que reza lo siguiente. Los casados hacen el amor cien veces al año. Mira, mira, Vichy. Mira lo que encontré. Mira, mi vida, encontré una encuesta que dice que los casados hacen el amor unas cien veces al año. ¿Qué tal? No, mira, Vichy. Cuando nosotros nos casemos, van a tener que subir ese promedio, ¿oyó? ¡Sí! Ay, mi amor, oye, oye. Oye, qué interesante. Mira, aquí hay una encuesta que dice que los casados en promedio hacen el amor unas cien veces al año. Imagínate tú. Yo no creo en encuesta, mi amor. ¿Cómo, mi amor? Pero si lo dice la revista. Pero yo no creo en encuesta. ¿Tú crees en eso? Bueno, mi amor, sí. Lo dice ahí. Entonces ven para romperte ese promedio. Las encuestas también cambian según pasan los años. Ay, mira, Esther, mi amor. Dime. Estoy leyendo una encuesta. Estoy leyendo una encuesta. Esa encuesta dice que los casados, los casados como nosotros hacen el amor cien veces al año. ¡Cien veces! Ay, por favor. Eso tiene que ser un error de imprenta. Ahí no puede decir cien veces al año. Ahí dirá diez veces. 35 años de casados y todavía me sigues contradiciendo. Mira, si aquí dice, la encuesta dice cien veces al año hacen el amor los casados. Ah, entonces a mí me deben 90 veces por 35 años de casados. Cien veces al año. Claro, en promedio, claro está. Aunque hay casos en que el promedio baja muchísimo. Mira qué encuesta más rara, chica. Mira lo que dice. Los casados hacen el amor unas cien veces al año. Ay, qué lástima. A mí me estafaron toda la vida. Perdón, perdón, pero lo que están hablando es que el promedio, el promedio, hay algunos que lo hacen más, otros que lo hacen menos. Y otros nunca. Pero perdón, no me ofenda, chica, porque yo siempre en el cuarto he hecho lo mío. Tú lo único que haces en el cuarto cien veces al año es ir al baño. Y yo que no te burles de mi estreñimiento, chica. Mira, Ariel, tú en la cama eres igualito que en el baño. Mucho ruido y pocas nueces. Lo dicho, los casados hacen el amor unas cien veces al año. Claro está, esta encuesta no especifica si lo hacen entre ellos o por separados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!